Ahora pues, ahora sí, vamos a dar inicio con el concurso de canto Esta noche, recuerden que todos los dominguitos, concurso de canto Concurso de la cama cachonda de tribal Concurso del encostalado, dinero en efectivo de los ganadores Este viernes, este viernes llega Adolfo Uriel, su lobo norteño Todo el mundo gratis, toda la noche Vamos a dar inicio con el primer participante de la noche ¿Quién se va a llevar 500 dolaritos? Él es Martín y canta así, vámonos Pena tras pena Las que destrozan mi vida Que merezca el sacrificio Un cuerno de chivo y bazooka en la lunda Volando cabezas al que se atraviesa Pero fue porque ando confundido Me dejaste abrazado de un bosque Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara No puedo olvidarlo Y quiero olvidarlo Para sacarme de adentro Esto que me estaba dando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Un aplauso Soy tu gran amor Tu juro en tu voz Tu amanecer Que me tienes a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabas ya lo ves Vamos a sacar al ganador de la noche Son 12 participantes 15 bar 500 dólares Para el participante número uno Ocho Pásale para acá Cinco Cuatro Cinco El ganador indiscutible de los 500 dólares El número cuatro Gracias y felicidades Ganador indiscutible Vamos a dar inicio Con el concurso del tribal de esta noche 500 dolores a las ganadoras de la noche Ellos son Generación Antrax Y bailan así dice Vámonos Ellos se llaman la resistencia Y bailan así dice Ellos son los L&B Tequila Y bailan así dice Ellos son los Plebes Y bailan así Vámonos Tequila Plebes Los ganadores Los ganadores indiscutibles son los Plebes Aquí están No vamos No vamos No vamos Vámonos Suéltan a Jenny Suéltan Entonces nada más dice Ok, ok Corral ¿Qué te parecieron los concursos? Fenomenales Como fenomenal está ahorita la pista Como lo puedes ver Mira que envidia que hagasajo Arriba los sombreros Arriba todo el mundo bailando De un lado para otro De un lado para otro Brincoleándole Nombre Ahorita que yo acabe Me voy para allá Y a donde me voy Es para hacer la invitación Para que ingrese a FarwestDallas.com Dimele la click En Farwest Ok Corral Radio En Ok Corral Radio Para que escuches Este tipo de música Tibal, Norteña, Huapango, Norteño Y mucho más La vas a escuchar En Ok Corral Radio En vivo De lunes a viernes De 12 a 12 Acompaña La inquieta Y ya llegó Chava Rodríguez Chava ¿Cómo estás? Estamos invitando a la gente Que ingresa a la radio Y con este gran ambiente A ritmo de tribal ¿Qué te parece? Fíjate que estaba Jessica Muchas gracias Estaba ahorita yo allá en la cabina Con Colleen Todos los DJ DJ Johnny también Oye que ambiente de verdad Y hoy vine nada más Porque estaba aquí Jessica Y vine un ratito nada más A saludar también a toda la raza Aquí en el Ok Corral de Fort Worth Porque ustedes como ya saben Lo está diciendo Jessica Tiene el ambiente garantizado 100% aquí En la ciudad de Fort Worth El Ok Corral Así es, imagínate Para que los escuchen Para que vengan cada fin de semana Vayan a bailar así como se pone Viernes, sábado y domingo Porque los fines de semana Son nuestros ¿No es así? Y que no se vayan a olvidar también De los concursos que tiene Cheras Aquí en el Ok Corral Cada domingo El concurso de canto también Que están regalando 500 dólares Cada domingo El concurso de la camisa Es cada domingo También para que vengan a acompañarnos Aquí en el Ok Corral Y bueno, como le decía Ingrese a barwestalaz.com De ahí no le da click En Ok Corral Radio De 12 a 2 Te acompaña la inquieta De 2 a 4 DJ Colín De 5 a 7 Lalito.com Y ya para la noche Bueno, que escuchen a Cheras Mix De 7 a 9 Y vamos a una pausa comercial Al ritmo de tribal Vamos a ir a un corte comercial Y regresa Jessica Desde el Ok Corral de Fort Worth